...fundamental, crucial, no nos cansamos de decir esto en función inclusive de lograr el aporte, la colaboración del público, de la ciudadanía para un tema vital, vital. Esto de la recolección de los desechos sólidos en la práctica de la basura, en las actuales circunstancias, primero que es un trabajo extremadamente sacrificado por parte del personal de la empresa municipal de aseo. Alguien dirá que tienen que hacerlo y en estas circunstancias, obviamente cualquier tipo de respuesta bien vale de los trabajadores que también son gente muy sacrificada que lo viene haciendo especialmente en la capital de la república. A la economista Yolanda Gaete, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Recorrido un mes, cuatro días de esta situación de emergencia economista, cuál es la conclusión a manera de resumen, si es que cabe el término, de lo que ustedes han hecho como empresa municipal de aseo. Un gusto, les saludo a Ufélix Narváez, al otro lado de la niña también, mi compañera Cati, estamos muy atentos para escuchar sus comentarios, sus informaciones. Economista, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Efectivamente, nos toca, siempre digo, es un servicio básico, es un tema que lo repito de manera reiterada, no tan solo a la ciudadanía, sino fundamentalmente a la gente que trabaja en empresa. Nosotros somos un servicio básico, fundamental, no lo podemos suspender, no lo podemos interrumpir, a pesar de la situación, a pesar de que tengamos baja, a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias. En esa medida, lo que hemos hecho efectivamente es prestar el servicio sin descanso, con un cansancio enorme, es un servicio manteniendo siempre, sobre todas las cosas, considerando que la salud de la ciudadanía de Quito es lo primero. A la fecha tenemos una gran cantidad de basura recolectada, no hemos tenido la respuesta adecuada de la población en cuanto a la decisión, no nos quejamos, estamos preparados para ello, sin embargo, no hemos podido generar el backup, el personal que esté descansando y que luego nos venga a reemplazar o reemplace al personal que está en el día a día. Cuál es la diferencia de nuestro servicio con otros, somos como los médicos, el personal tiene que estar siempre en la calle, no somos un servicio que se maneja a distancia, que se maneja tecnológicamente, los carros no salen solos, se necesita el personal, en esa medida sí hace falta la construcción de la ciudadanía para que el servicio no falle, para que el servicio no tenga problemas, inconvenientes, recordando además que hemos hecho una desinfección permanente, tenemos ya a estas alturas más de 5.000 kilómetros de vías desinfectadas de espacio público, eso es un trabajo enorme, realmente ya superamos largamente los 100 kilómetros, nosotros estamos ya los 200 kilómetros diarios de infección, antes teníamos 20 kilómetros antes de la crisis, imagínense el esfuerzo que estamos haciendo, realmente el personal nuestro merece un reconocimiento, porque si bien es cierto que ellos tienen la obligación, también están haciendo un trabajo y un esfuerzo, más allá de sus propias capacidades, tenemos y estamos todos poniendo en riesgo a nuestra familia, salimos todos los días, no nos ausentamos un solo día de la semana, ni volvemos a casa con el temor de haber contraído el virus e insultarnos, por eso es que es necesario fundamentalmente la colaboración de la ciudadanía, cumpliendo las normas y los requerimientos que hemos hecho permanentemente en este medio, como nosotros, los medios en los cuales hemos tenido un espacio. Economista, muy buenas tardes, le saluda a Katy Castillo. Economista, yo quería referirme sobre el tema de las lluvias, ya se registraron algunos percances por las fuertes lluvias que están sobre la capital, y de hecho, cuando hemos entrevistado a las autoridades, muchos hacen referencia de que las alcantarillas se atraponan por la basura, la gente no respeta los horarios de recolección, o sencillamente esta cultura de botar la basura en las vías, eso no ha terminado. Usted nos menciona incluso que no hemos ni siquiera disminuido el tema de sacar tanta basura a los ciudadanos. Así que en este sentido, economista, yo sí quisiera saber también cómo están trabajando desde Maceo para evitar nuevamente estas inundaciones que se han registrado en la capital, tomando en cuenta el tema de la basura, que la gente no está tomando conciencia, ¿no?, definitivamente. Así es, recuerde que frente al taponamiento del sistema de alcantarillado en Maceo, lo que hace es hacer un barrido permanente, limpieza del espacio público, limpieza de cunetas, a fin de evitar que la basura precisamente llegue hasta las alcantarillas. Lo continuamos haciendo, tengo que reconocer que hay zonas donde, por efecto de la ausencia de ciudadanos en el espacio, ya no tenemos los inconvenientes, pero tenemos aún los sitios que son fuertemente ocupados, que son alrededor de los mercados, ciertas vías en barrios, que tienen una población importante adicionalmente a esto tenemos gente que aún continúa sacando los residuos o sus basuras en horarios inadecuados, una vez que pasó desde el recolector o horas antes, lo cual hace que los perros, la fauna urbana abra, rompa las fundas y esta basura quede en el espacio público y termine finalmente en las alcantarillas. Por eso es necesario, porque yo creo que como ciudad, como administración municipal, tenemos ya una carga de trabajo impresionante frente a esta emergencia. Lo menos que podemos hacer como ciudadanos es portarnos de manera responsable, actuando conforme las normativas, conforme la ley, las ordenanzas, sacando la basura en el horario correspondiente, no generando puntos críticos. Estamos en casa, escuchamos al recolector, saquemos ese rato la basura. No lo hagamos ni antes y después, si estamos en el espacio público, no arrojemos basura a la calle. Es impresionante lo que estamos observando nosotros alrededor de los mercados, alrededor especialmente de los hospitales, donde las personas dejan los guantes, esas mascarillas en el espacio público. Esto no tanto lo que tapona las alcantarillas, sino que puede generar un contagio importante en las personas que circulan por la zona y especialmente en el personal nuestro que hace barrido de limpieza del espacio público. Usted decía, economista, un asunto que bien vale para que el público también tome el concepto cabal de lo que ustedes hacen, pese al costo que esto nos significa, nos decía usted inicialmente. ¿Ustedes tienen contagiados? ¿Ustedes tienen ya personas que se han enfermado por esta situación, economista? Sí, ya tenemos cuatro personas con el diagnóstico positivo. Hemos tomado todas las precauciones epidemiológicas a fin de evitar precisamente que el virus se contamine más aún. Somos, recuerde, uno de los sectores más expuestos. Estamos apenas abajo del personal médico y de salud. Entonces, más bien, hemos, realmente, nos hemos demorado en contraer el virus, pero en este momento, ya en esta situación, lo que corresponde es doblegar aún más los esfuerzos de cuidados del personal. Recordar, además, que cada personal, cada obrero, también cada trabajador, tiene responsabilidad frente a sí mismo, frente a la ciudadanía, frente a su familia, deben cumplir las normas, deben usar los implementos que hemos entregado, les entregamos de manera que hayan las mascarillas, les hemos entregado con el recambio necesario, por el tiempo de recambio necesario, los guantes, hemos entregado gafas, tienen gel, tienen alcohol, estamos sanitizando, tenemos personal médico a tiempo completo, atendiendo a los trabajadores, haciendo control de temperaturas, haciendo, atendiendo los cercos epidemiológicos, controlando de manera permanente al personal, pero más allá de esas complicaciones, estamos con todos los esfuerzos y con todas las energías para poder mantener o para mantener el servicio a la ciudadanía. Economista, ¿y cuál es el estado de salud de los funcionarios de Maceo al momento? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran en una casa de salud? Sí, los cuatro están en casas de salud, en una realmente, están dos en cuidados intensivos y dos están en hospitalización, y estamos, en otro rato, colaborando con todo lo que es necesario para que estén en condiciones adecuadas, y sobre todo, rogando para que realmente puedan salir historiosos de esta batalla que les ha puesto por dejarse la vida. Yo he estado con la vista, por alguna gestión que me ha tocado realizar en alguna institución bancaria, que las personas, la gente bota en el suelo los guantes y las mascarillas. Me parece increíble, me parece increíble. Bota, o sea, bota como desechos, los deja ahí, o sea, arrimado a la pared, en fin, cosa que da aprehensión a esto. Me da la impresión que mucha gente no tiene un concepto de la gravedad del problema economista. Así es la misma sensación que tengo yo, porque las personas creen que solamente los que están hospitalizados son las personas que tienen el virus. Recuerde que detrás de cada hospitalizado hay un número enorme de personas que son asuntomáticas o que tienen síntomas leves, que están pensando que es una gripe y realmente son portadores de virus, que se pasean libremente por la ciudad. Hay gente que en estado de cuarentena sale, cree que está de vacaciones, sale a comprar, sale a deambular y eso es la gente que está realmente provocando una extensión del virus en la ciudad de Quito y evidentemente que ese virus finalmente ha deslegado a la empresa y esté contaminando a nuestros trabajadores. Pero el problema no termina ahí, le comento. Además de eso tenemos gente que cree que en esta etapa de emergencia de estado de detección y de prohibición de circulación las vías se han convertido en autopistas. Tenemos gente realmente de conductores que se están estrellando contra nuestros contenedores, seguramente el estado etílico. Tenemos conductores que en horas de toque de queda circulan nebrios, se chocan contra nuestros vehículos. O sea, ya esto parece una ciudad de locos. No respetamos ni las horas de toque de queda para que los ciudadanos tomen el volante con unos niveles de alcoholismo que realmente todo le pasa, pero en unos niveles asombrosos, con máximos pericidos y están generando daños al viento público, daños a nuestros vehículos, exponiendo aún más la vida de nuestros trabajadores, daños a los contenedores. Es sorprendente. ¿En qué sector ha ocurrido esto, Economistán? En algunos sectores de la ciudad. En algunos sectores de la ciudad, lastimosamente, a lo largo de toda la ciudad, el último evento, el último choque que tuvimos, que realmente chocaron a un vehículo, fue en el centro histórico, un vehículo en contrabría, con el conductor, con más de dos, tres, creo, de alcoholismo, cuando creo que el máximo pericido se hicieron, si es 0.2 o algo así, se chocó desde a un recolector nuestro. ¿Qué ocurre? Que este rato, el vehículo recolector, porque aquí, dicen las normas, está detenido, a nuestro conductor, también lo detuvieron, felizmente, tenía, no tenía ningún nivel de alcoholismo, el día sábado, logramos, realmente, logramos gestionar la libertad del señor, pero el vehículo sigue detenido, y eso, evidentemente, afecta el servicio. Entonces, creo que, que está, está siendo muy difícil, tocar la conciencia, la racionalidad, la responsabilidad, a los ciudadanos, y tenemos para que en esta crisis, nos comportemos, como seres humanos responsables. Economista, y con todo lo que usted menciona, también hay que recalcarle a la ciudadanía, o nuevamente, mencionarle, que si tiene síntomas de COVID-19, o si ya ha sido confirmado como positivo de COVID-19, y está en aislamiento domiciliario, ¿cómo tiene que botar la mascarilla y los guantes que utiliza? Bueno, cualquier tipo de vestido, realmente, si usa una servilleta, si usa un elemento descartable, o sucesivo, que son pasados por la boca, o por las manos, lo que deben hacer es, colocarlos en una punta plástica, resistente, de mayor espesor, sellarla bien, cada día, cada día, con los vestidos, sellados en una punta plástica, colocados en un recipiente plástico, también con un tapa, y al cabo de tres días, tres días pueden pasar esos vestidos, de tal manera, que ya el poder de contaminación del virus, haya perdido su capacidad. En algunos sectores, economista, justamente el día de hoy, observaba que, por ejemplo, la recolección de basura, llega también a niveles que son de cuento, economista. Hay personas que sacan la basura, pasa el cargo de la basura, recolectándola, y debe ser porque, el nivel de la ruta, permite hacer un giro, mucho más adelante, en fin, en la práctica, son dos veces, que pasa el cargo de la basura, y consecuentemente, pues, se supone que debe quedar todo limpio, pero es increíble, economista, después de unos 10 o 15 minutos, hay gente que sale, y pone más basura, y ahora, y ahora, por ejemplo, esa calle, tiene presencia de basura allí, ¿qué hacer para lograr, concientizar a la gente, en esta tarea, o en esta pregunta insistente, que parece que no, no, no logra llegar a mucha gente, economista? Bueno, como usted conoce, antes de la crisis, habíamos iniciado un proceso, de socialización, comunicación, de cuáles son las sanciones, que debe observar el ciudadano, y las sanciones, que van a fijar, la municipalidad, y la empresa, frente a la inobservancia, de las disposiciones, que contiene, la ordenanza, que regula, precisamente, la disposición, de los vestidos, en el espacio público, estábamos, haciendo una campaña, de comunicación, una campaña, ya de sanción, teníamos, ya, un buen número, de ciudadanos, sancionados, las sanciones, esta etapa de crisis, nos ha obligado, a sostener esta tarea, porque no podemos arriesgar, todo el personal, de la empresa, tenemos que recordarlo, para luego, cuando las actividades, vuelvan, progresivamente, a la normalidad, en esta medida, vamos, en esta etapa, o lo que estamos haciendo, en esta etapa, es acudiendo, a los medios, de comunicación, de manera, más recurrente, con Radio Pacha, para, pedirle a la población, que observe, un adecuado comportamiento, como usted dice, nosotros pasamos, 15 minutos después, los parterres, las parterras, están llenas de basura, ya ni siquiera, la gente, se da, enrojar, las escaleras, lo dice, determinados, sectores, personas, que desde la ventana, lanzan la basura, al espacio público, a la acera, o al parterre, lo cual, ya realmente, es deprimente, de una muestra, de la degradación, del ser humano, como miembro, de una colectividad, son temas, que hay que encontrar, a sancionar, fuertemente, cuando volvamos, a la, cuando volvamos, a la normalidad, de ese rato, la ordenanza, está siendo, tramitada, ya en el consejo, hay una, hay una, un apoyo, de los concejales, muy fuerte, a esta, a este proyecto, de ordenanza, que dispuso, el alcalde, incrementando, las sanciones, y también, estableciendo, mecanismos, más efectivos, de cobro, para que la gente, sepa, que hay una sanción, y sepa, que tiene que pagar, por mal comportamientos, frente a los ciudadanos, frente al espacio público, frente a la ciudad de Quinto. Economista, realizamos la invitación, de la ciudadanía, para que se pongan en contacto, con nosotros, la línea habilitada, es la 2, 500, 10, 511, dialogamos, justamente, a esta hora, con economista, Yolanda Gaete, ella es gerente de Maceo, y nos está comentando, todo acerca, de la operatividad, de esta empresa, en el distrito, metropolitano de Quinto, durante la emergencia, sanitaria, que vivimos. Economista, ¿cómo se está realizando, la recolección, de basura, en el tema, de las casas de salud, del distrito, metropolitano de Quinto? Bueno, esa es una responsabilidad, de la empresa, de gestión, de residuos sólidos, de decir, ellos son los responsables, de hacer la recolección, de residuos peligrosos, esto es, en los centros hospitalarios, ellos lo están haciendo, con la misma dedicación, que lo han hecho siempre, con el mismo esfuerzo, en este rato, con, incluso, en mayor intensidad, porque evidentemente, la crisis, ha tocado a los hospitales, ha habido, tengo entendido, un incremento, en los residuos sólidos, y ellos, están, haciendo esta actividad, con, la programación correspondiente, y sobre todo, guardando las seguridades, que el caso de ellos. El caso de, que usted nos detalla, de los trabajadores, que ya son víctimas, de esta pandemia, de esta enfermedad, nuestra solidaridad, con sus familias, con estas personas, que, inclusive, nos dice, que dos, están en terapia intensiva, en las situaciones de ave, economista, pero esto también, da una señal, de que la gente, tampoco colabora, en ese sentido, porque, si es que los recolectores, el personal, en esas circunstancias, se contaminó, es por el manejo, de la basura, y en ese sentido, también, por lo visto, en determinados puntos, hay la colaboración, para que eso, no sea contaminante, consecuentemente, un pedido suyo, si cabría, en ese punto, economista. Bueno, tenemos que reconocer, que no necesariamente, puede, haberse generado, virus, por la actividad propia, de la recolección, recordemos, que ya la, coronavirus, es una, es un contagio, ya se da por contagio comunitario, es decir, que lo podemos, lo podemos, transmitir, o lo podemos enfermar, en cualquier barrio, en cualquier sitio, cuando vamos a una tienda, cuando recibimos una moneda, cuando no nos lavamos la mano, o las manos, cuando simplemente, topamos, manubrio de una puerta, cuando poseemos el celular, ya, posibilidades de contagio, son infinitas, por eso es, que la recomendación, de la mascarilla, y de lavado permanente, de manos, que hace el alcalde, es una necesidad, es parte ya, de una costumbre, de un modo de vida, que debemos adoptar, los ciudadanos, el sitio, para evitar el contagio, entonces, poder, concluir, que el contagio, pues, a través de la basura, realmente no, no, no cabría, eh, puede que sí, puede que no, lo que sabemos, es que la actividad nuestra, es un utilidad de riesgo, que por lo tanto, tenemos que cuidar, a los trabajadores, pero también los trabajadores, deben poner todo en sí, para cumplir, las normas, que se han impuesto, eh, a través del COE, eh, las normas, que han impuesto, eh, las autoridades sanitarias, el propio alcalde, para que, eh, el virus, no, eh, no se esparza, en la ciudad, no se esparza, en nuestra empresa, en eso estamos siendo, muy reiterativos, con, los trabajadores, eh, con, eh, todos los niveles de la empresa, para que, realmente, no tengamos, eh, mayores problemas, y de alguna manera, también lograr lo que quiere lograr, el propio alcalde, que, por lo menos, ya sabiendo que tenemos que enfermar prácticamente toda la población, que la, el contagio no sea, eh, no sea de una, de una vez, de golpe, sino que lo vayamos, eh, vayamos minimizando la curva en el tiempo, para no afectar el servicio de recolección. Economista, tenemos una comunicación, a quien, eh, pedimos mil disculpas por la espera, pero le damos la más cordial bienvenida, a Quito, actívate, con quien estamos en la línea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mil disculpas por la espera, bienvenido, aquí, actívate, con quien tenemos el gusto. Buenas tardes, les decía que mi nombre es Carlos Carlos, mi único, por el sector de San Carlos. Agradezco a la señora economista, que tuve la oportunidad ahora, de coordinar, porque la vez anterior, que se había presentado en sus canales, no fue factible. Sin embargo, algún momento, pues, un señor que trabaja en la parte de infectología de la ciudad, tuvo la gentileza de atenderme, al igual que el señor que, que también, eh, está entrevistándole a usted. Y tuve la oportunidad de manifestar mi inquietud. Yo soy un hombre de 75 años. Y en mis 75 años, antiguamente, me acuerdo, cuando era niño, había una campana que en los barrios sonaba, y se la sacaban la batuja. Esa metodología era buena, ¿no? Pero ahora no sé cuál era la socialización que nosotros, los chisteños, tenemos como para que puedan evitarse los problemas que le acabo de escuchar. Que la gente es mal educada. Claro que la educación también, eh, está, digamos, influenciando mucho en nuestra ciudadanía. Porque usted comprenderá, en nuestra ciudad, hay mucha gente de, de muchos lugares de nuestro país. Sin embargo, de eso, pues, es importante que dentro de su planificación, se haga, digamos, la metodología adecuada, inclusive, para que nosotros, todos, todos, podamos clasificar desde nuestros lugares, el tipo de basura que debemos sacar, y poner en los basures. Ahora, mire, el señor, eh, que se está acompañando por ahí, me dijo, que tome fotos, me dijo, quisiera ser fotógrafo, es más, en esta pandemia, no puedo avisar, es porque hasta la empresa eléctrica, no me ha atendido ya 25 días, en tomar luz, en la ciudad. Las señoras, que vienen en otros casos, a botar en los contenedores, y gente del barrio, minadoras, que pasan por el barrio, no solamente en Infector, en todo Quito, los minadores, son quienes también sacan, las basuras, y de San Francisco, y están botando, inclusive hasta el Pombos. Yo, pues, soy aquí con mi esposa, y mi esposa también es de la tercera edad, tengo que salir, como decir, a hurtadillas, porque no podemos decir que los, que la tercera edad, estamos autorizados, las tarifas, estamos confinados de nuestras casas, y por lo tanto, no podemos, sino, a hurtadillas, ir y botar, de noche, es más, se me hace difícil, a mí particularmente, levantar, las tapas de los contenedores, que están deterioradas, antiguamente, habían tres contenedores, frente a mi casa, no exactamente a mi casa, sino diagonal, porque yo vivo, sobre la Pedro de Alvarado, frente a los bloques, Pichín y Pastaza, y al lado, hay dos contenedores, antiguamente, había tres contenedores, el uno se llevaron, y los otros, están deteriorados, mire, este deterioro, señora Econocer, no es, sino desde el tiempo, inclusive, del señor, el señor, alcalde, que estaba, en el tiempo, del señor Barrera, después vino, el señor, el doctor, que le decían, el canguilito, bueno, él también, no se hizo nada, y, ahora, no sé qué tiempo, está usted, al frente, de esta administración, señora, economista, con el debido respeto, y yo, si tuviera, una, los medios, como para poder tomarles las fotos, y poder enseñarle al señor periodista, ya lo hubiese hecho, lamentablemente, hasta los perros, de mi poste, se le paran, y, ¿qué hacen contra las personas, que no cumplen tan bien? Esas ordenanzas, tienen que ser muy claras, que le escucho a usted, señor economista, para que los ciudadanos, sepamos disciplinarlos, es más, ahora, que estamos en esta cuarentena, debemos cambiar, el 180%, para que todos, tengamos nuestras formas de vida, como es debido, con respecto a las autoridades, y, también, con respecto a los mismos ciudadanos, y a la misma persona, que está andando con sus perros, a la misma persona, que está minando las basuras, y todo eso, así es que, esa era mi inquietud, señora economista, agradezco a Radio Pacha, que también, muchas veces, mando, dando sugerencias, y recomendaciones, para que, los precios, de los artículos, de primera necesidad, lleguen, hasta el consumidor, directamente, desde los mayores, muchas gracias, disculpen, muy sentidos, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi señor, muy amable, por su llamada, esta radio, es de ustedes, de la ciudadanía, economista, ¿qué le decimos? Bueno, primero, que, exclusivamente, todos, por lo menos, la gente, que ya no, bueno, somos jóvenes, tenemos, de alguna manera, una añoranza, por la campana, yo también, lastimosamente, la campana, es un elemento, prohibido, ya en la ciudad, por efectos de contaminación acústica, un tema que yo, desde el inicio, un poco, quise, por lo menos, recuperar en barrios, las ordenanzas, o la ordenanza municipal, prohíbe, hemos intentado, especialmente, en esta época, con música, muy suave, un poco, en determinadas, unidades, que tienen, este sistema, de altoparlantes, poner música suave, música, chisteña, un poco, a niña, a la gente, igual que, mensajes, respecto de la necesidad, de sacar, la vacuna, sobre todo, quedarse en casa, en el techo, sin afectar, los niveles, o los decibeles, dije, la ordenanza, tendremos, que encontrar, medios, más modernos, para, comunicar a la población, respecto, de cuándo, estamos pasando, es decir, el desafío, que nos ha puesto, el alcalde, respecto, de la clasificación, en barrios, nosotros, tenemos, la recolección, diferenciada, de 21 barrios, los que no, todavía, como ciudadanos, y que nos entendemos, realmente, cuál es la importancia, la necesidad, y cómo se hace la separación, y el reciclaje, apenas, el quito, de todos los residuos, que recolectamos, en Maceo, el 0.5%, apenas, es residuo reciclado, o separado, es decir, menos del 1%, lo cual evidencia, la necesidad, uno, de trabajar, fuertemente, como empresa, y dos, fundamentalmente, que la ciudadanía, ya, con tanta información, que hay en redes, en medios de comunicación, entiendan, y apliquen, estas prácticas, los minadores, cuento, que es un problema serio, en toda la cadena, de personas, que trabajan, con los residuos, los minadores, son las personas, más expuestas, contra el coronavirus, es decir, que estos minadores, o estos recicladores, minadores informales, también, tienen una exposición, altísima, y ellos se convierten, en un medio, de transmisión, del virus, además, de que, evidentemente, como manifestaba don Carlos, están afectando, fuertemente, la imagen de la ciudad, y además, complican la tarea, de recolección, nuestra, respecto, del tema, de contenedores, de los tres contenedores, que fueron retirados, o dos de tres, este es un tema, que, efectivamente, se produjo, en la administración, pasada, no tan solo contenedores, sino barrios enteros, que no son las enteras, que fueron contenedores, los contenedores, fueron retirados, nosotros, desde que iniciamos, la administración, la cual ya llevamos, nueve, diez meses, hemos hecho, un recambio, ya, es decir, una renovación, importante, de contenedores, ya llevamos cerca, de la mitad, de contenedores, reemplazados, y lastimosamente, como les dije, hay una mala actitud, de la población, tenemos, tuvimos una gran cantidad, de contenedores, en octubre, y, permanentemente, sufrimos, afectaciones, es decir, que hoy cambiamos, mañana recambiamos, y esto, evidentemente, afecta, el ritmo de cambio, de los contenedores, no podemos, en este momento, expandir, o volver a, eh, instalar los contenedores, en las zonas, donde se retiraron los contenedores, porque necesitaríamos, más maquinaria, nosotros, lo que hemos hecho, para regularizar, para mejorar, el servicio, existente, es, eh, repotenciar maquinaria, mejorar, mantener la maquinaria, hemos repotenciado, lo que son los lavacontenedores, hoy por hoy, tenemos ya, eh, hemos hecho una limpieza, todos los contenedores, estamos, en este momento, intensificando, especialmente, en los barrios, que están, eh, donde hay una fuerte, eh, contagio del coronavirus, es decir, no nos hemos detenido, en ningún momento, lastimosamente, no siempre, las condiciones, nos permiten avanzar, en el ritmo, adecuado, eh, el año pasado, eh, el problema de octubre, las paralizaciones en octubre, eh, detuvieron, nos analizaron, el ritmo, cuando veníamos trabajando, este rato, el coronavirus, nos impide continuar con la misma fuerza, porque tenemos que concentrarnos en aquellos temas que impidan, eh, una extensión más masiva, de lo que es el contagio, pero tenemos, y seguimos trabajando, para este año, hacer una renovación, de maquinaria, hacer una renovación, del sistema de contenerización, de tal manera, que ojalá, a fines de año, la ciudad ya pueda tener, una nueva cara, en cuanto al sistema, de recolección, de conteneridad. Y en el marco, de esos posibles cambios, y que bueno que usted nos está anunciando, ¿por qué no insistir? ¿Por qué no volver, señor economista? Y con todo respeto, disculpe, una idea así medio loca, recogiendo la llamada del amigo oyente, que nos marcó. ¿Por qué no volver a intentar, este tema de la campanita? Inclusive, eso era característico de Quito, del Quito de siempre, sino que, en algún momento, pues, por esas cosas, hasta políticas que ocurren, se le ocurrió decir, que a alguien, que eso contaminaba, eh, el nivel de audición, de determinados oídos, tan delicados, que no soportaban la campanita, qué cosa tan terrible. Eh, lo que sí afecta, es la suciedad, lo que sí afecta, es lo que se, la, 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 la porquería, eh, extendida en las calles, eso sí es feo, eso sí contamina, eso sí enferma. ¿Por qué no intentar, posiblemente, el tema de la campanita, en el contexto de estos cambios, que usted nos está anunciando? No, nada se pierde, economista. Bueno, el tema de la campanita, eh, como campana física, es decir, el campanero, que iba delante de, eh, carros, recolector, incrementa, en una persona, por vehículo, la necesidad de personal, eso para nosotros, es una tarea compleja, toda vez que, todavía, tenemos unos desafíos enormes, hay áreas, hay actividades, en la ciudad, que requieren una atención, de la empresa, lo que sí hemos pensado, es, en la medida, en que vayamos, renovando, eh, los vehículos, de la empresa, en la medida, en que vayamos, instalando la tecnología, eso pasa, incluso, por, eh, altoparlantes, por un sistema, eh, de, de, música, de tipos de música, porque, este rato, no hay posibilidades, los carros, imagínense, que tienen ya 20 años, o que tienen, es un radio, que suena mal, entonces, no tienen este sistema, eh, un sistema que nos permita, realmente, colocar nuestra propia música, o nuestros, propios sonidos, entonces, lo que vamos, lo que sí tenemos pensado, es, con los nuevos vehículos, para medida, que podamos, irlos, eh, repotenciando, colocar sistemas, eh, que nos, eh, posibiliten, transmitir, diferentes opciones, en los barrios, que quieren campanas, y poner un ruido de campanas, o de, una música de campanas, en el, en el, ¿cómo se llama?, en los vehículos, en los altoparlantes, aquellos que quieran, eh, música, eh, de grito, música quisteña, que nos, un poco, que nos evoque, ese, ese quito limpio, eh, poner también, habrá, hay ciudadanos, que se quejan de la música, en las zonas, que se quejan de la música, entonces, en eso, también, habrá que suspender, eh, yo he tenido, realmente, muchas llamadas, de ciudadanos, que me han dicho, eh, no, no pongan música, altera la tranquilidad, entonces, hay ciudadanos, y ciudadanos, con mil gustos, de tantos, como colores, entonces, tenemos que, eh, respetarnos, y, y, y adaptarnos, a esa, idiosincrasia, que cada barrio, que cada zona, que tiene. Economista, tenemos una nueva comunicación, por favor, nos va a permitir tomar, la le pedimos nuevamente, a la amiga, o al amigo que está en la línea, mil disculpas, por la espera, con quien estamos en la línea, buenas tardes, su mosquito, actívate. Muy buenas tardes, señor estadounidista, y a la economista, mi nombre es Marielena, llegando al sector, de la Magdalena, de la ciudad de la San José. Bienvenida, comentemos. Muchas gracias, quiero hacer una denuncia, mire, el problema que tenemos, acá en el sector, todo el mundo, está en cuarentena, pero llegan, estos señores, minadores, a partir de las 12, de la tarde, y comienzan, a golpearle, la tapa del contenedor, insoportablemente, que yo reclamo, y el problema, es que le golpean, más, y llega a dar punto, el asunto, que es a cada, cinco minutos, regresan, otro grupo, y quieren sacar la basura, arrojan, toda la basura, fuera del contenedor, no se les puede decir, absolutamente nada, y el problema, que tenemos, es todos los días, ya cuando es el momento, del toque de pierre, esta gente, llega, inclusive, a veces pasa la policía, y se meten dentro del contenedor, hace 15 días, nos vinieron, a quemar el contenedor, tuve que bajar, con una manguera, a pagar, porque le estaban quemando, entonces, yo no sé, qué se, qué se puede hacer, con esta gente, o la policía, tendrá que pasar, por esta calle, y quedarse un rato, porque, la gente, esta viene, y de dos, a totalmente, se contenedor, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, usted, por su comunicación, economista, ¿qué le podemos decir? Bueno, efectivamente, vamos a tener que, coordinar, con la policía, metropolitana, con la agencia, de control, y la policía nacional, porque, normalmente, estas personas, son violentas, recordar, que, los agentes nuestros, son agentes civiles, y, en este, en esta crisis, al mes, ya la ciudadanía, poco respeto, define, a las autoridades, ya ni siquiera, a los militares, entonces, tenemos que coordinar, con ellos, para hacer un recorrido, de su inspección, en esta zona, a partir de las 14 horas, y estar, estos daños, no tan solo, a los bienes físicos, sino ya, a la salud, de la gente, que están haciendo, los sanadores, y la afectación, que se están haciendo, ellos mismos, es una situación, que la tenemos, a lo largo, de todos los sitios, algunos sectores, queman, entra, sacan la basura, ya es, realmente, una situación, que se vuelve, complicada, frente a la cual, necesitamos, apoyo, de las autoridades, nacionales, la policía nacional, en este caso, para poder actuar. creo que estamos, en esta zona, Cati, llegando al final, de la presente entrega, y el contacto, con nuestra invitada, la economista, Yolanda Gaete, me da, antes de hacer, una última comunicación, por favor, la tomamos, con quien estamos, en la línea, muy buenas tardes, muy buenas tardes, hablando con Elizabeth, bienvenida Elizabeth, comentemos, yo, yo, quiero preguntarle, a la economista Gaete, lo que pasa, es que yo tengo un familiar, que la verdad, trabaja en el maceo, y que, ha estado con una compañera, y, la compañera da positivo, no sé cómo están, haciendo con este tipo, de personas, porque, esta, esta familia, que yo, yo le digo, vive con, con la mamá, con los hermanos, tiene una nena, de siete años, y está, ahí, nada, y no le han dado, ninguna respuesta, entonces, no sé, cómo, cómo están, haciendo esto, este tipo de, cómo, cómo están manejando, quién, quién, quién se está viendo, cuáles, los protocolos, que ellos, tienen que seguir, porque, simplemente, le han dicho, que se aísle, y no sabemos, si es que, ella también, está contagiada, si, después, cuando, se estuvieron cerca de ella, también, está, de, la nena, tiene siete años, y, si, el esposo, también, vivían, viven los tres, aparte, vive con la mamá, y con una hermana, entonces, no sabemos, si es que, ella, ella también, tendrá el COVID, si le pasaron a, a, si le pasó a la mamá, porque la mamá de ella, es, tiene, baja los defectos, tiene gastritis, tiene, tiene, la tiroides, la verdad, estamos muy preocupados, porque, no se han pronunciado, ni, ni el que se deja, ni la, ni la doctora, que, de, de, no sabemos, sinceramente, que, que va a pasar, y que, si, van a tomarle pruebas, si, van a tomarle pruebas, que van a hacer con esto, por favor, que me ayuda, está, la audiencia, muchas gracias. Por favor, no nos, no nos cuelgue, manténgase en la línea, que el economista le va a responder, en este instante, economista, por favor. Bueno, si, sin más no le entendí, la persona, el familiar de la señora, que no sé si es, varón o mujer, eh, en teoría, trabajaba cerca de la señora, que está, con COVID positivo, en este caso, este caso, eh, perdón, en este caso, eh, fue detectado, como es sorpresa, el día de hoy, eh, lo que hemos hecho, es, este, inmediatamente, el cerco epidemiológico, que es la primera acción, eh, que se hace, es decir, identificar con quién, señora, tuvo contacto, inmediatamente, a los trabajadores, enviarlos a sus casas, por qué razón, porque tenemos una responsabilidad primera, y es evitar que, que el virus, eh, se disemine más, en las personas, dos, a la, eh, a la persona que se le envía, en la casa, a la casa que se le está haciendo, en este caso, un control diario, como comprenderá, recién hoy día, a las personas que se les envió, se les toma la temperatura, se les ausculta, se les determina cuál es el estado, se los envía a la casa, en la casa, tienen que hablar, se tienen que encerrarse, y no tienen esas condiciones, tendrán que, eh, utilizar, eh, bueno, todavía no creo que se ha visitado, el centro, eh, el centro de, ¿cómo se llama? de, de aislamiento, eh, municipal, pero la persona, si fue enviada a casa, no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene, eh, los, eh, los signos del, del virus, por lo tanto, tiene que guardar aislamiento, son las, eh, acciones, o son los protocolos, establecidos por el Ministerio de Salud, la obligación nuestra, es llamar todos los días, a las personas, preguntarle, ¿cómo están? ¿cuáles son los signos? ¿si tienen fiebre? ¿si se siente mal? ¿si les duele el cuerpo? ¿si están toquiendo? Y, en virtud de eso, determinar, si deben o no ser trasladados, a un, eh, a un centro hospitalario, en este centro hospitalario, nosotros también, les hemos hecho, las, el seguimiento, lastimosamente, el dispensario nuestro, no puede hacer las pruebas, es un tema que quisimos hacer, no tuvimos autorización del Ministerio de Salud, porque lo que podemos hacer nosotros, lo que hubiésemos podido hacer, son las pruebas rápidas, pero, eh, no están permitidas para centros médicos, como los nuestros, eso únicamente lo, lo maneja, en este caso, eh, el Ministerio de Salud, y, eh, creo que va a tener opción, en el municipio de Vígito, por temas de salud, eh, de, de, de control, o salud general de la población, no por temas de diagnóstico, eh, la señora, le ruego, tener una cárcel, que es muy difícil, pero, hay que tener paciencia, su familiar, tiene que aislarse, tiene que encerrarse, no puede salir, no puede salir lastimosamente, en el proceso de seguimiento, que hemos hecho, a nuestra persona, en cuarentena, hemos encontrado, que hay gente, que no está encerrado, que ha salido a hacer, no es posible, la persona, debe permanecer aislada, y cualquier persona, en su casa, para irlo, controlando, mucho más, y si hay personas, eh, vulnerables, con una salud delicada, entonces, lo que tiene que estar, es atento de la llamada, que día a día, hagan los médicos, del control, que hagamos, adentro, y así, si hay una complicación, con algún familiar, también hacemos el seguimiento, estamos, con toda la predisposición, además, con toda la obligación, de ayudar al trabajador, y a sus familias, en lo que, eh, las posibilidades, eh, nuestras, permitan. Amigas, amiga, ¿le escuchó, la economista? Sí, sí. ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario? Sí, la inquietud, es que, es decir, que le van a hacer, o sea, si ella está, le islaron, a ella también, le van a hacer la prueba, en algún momento. No necesariamente, no necesariamente, porque, las pruebas, se hacen, cuando, se presentan síntomas, este rato, está, en cuarentena, es decir, en aislamiento, por, eh, precaución, para precaucelar, la salud, de las personas, que estuvieron en contacto, con la, la persona, que tuvo el COVID, y, eh, con las personas, incluso, de su casa, porque, imagínense, que, que estuviese, constateado, que estuviese, algún problema, no lo ponemos, en cuarentena, la propia familia, de ustedes, si no está, en cuarentena, también, está, eh, expuesta, así que, es necesario, que su familiar, se mantenga, encerrado, puede parecer, realmente, complicado, no es fácil, mantener, el juzgamiento, durante 15 días, pero, debe estar, al lado, no debe tener, contacto, con la familia, no debe salir, de la habitación, debe estar, completamente, solo, nosotros, lo vamos a estar, monitoreando, no le podemos, hacer la prueba, el título, porque no es un tema, preste al cual, eh, podemos actuar, únicamente, en los centros, de salud, autorizados, para este efecto, eh, y los laboratorios, también, autorizados, por el ministerio, lo pueden hacer, eh, no, no podemos, tampoco, nosotros, financiar, este tipo, de, de gastos, para eso, está la seguridad, eh, social, eh, en este caso, nuestros trabajadores, están yendo, al hospital, del 10 del sur, eh, tengo que, que reconocer, el trabajo, que ha hecho, el hospital del sur, realmente, es un trabajo, extraordinario, nos están permitiendo, además, tener noticias diarias, de los, de las personas, hospitalizadas, y nos están, eh, haciendo requerimientos, nosotros, dentro de la empresa, estamos haciendo, eh, recolectando, contribuciones, para solventar, las necesidades, de los trabajadores, del hospital, temas psicomáticos, que estamos atendiendo, en la medida de lo posible, y el personal médico, tiene la disposición, de estar, permanece, en contacto, con, eh, en el hospital del sur, en este caso, y con las personas, que están en cuarentena, sin detectar efectivamente, cuál es el nivel de contagio, que tenemos, o que hemos tenido en la empresa. Muchísimas gracias, economista Félix. Sí, eh, Katy, realmente conmovido, por el caso de la señora, pero también, eh, alentado, por estas explicaciones, que nos está dando, la economista Gaete, y, y, sobre todo, enviarle, así mismo, solidaridad, a esta familia, a esta familia, y que siga las recomendaciones, lo primero, el aislamiento de la, de la persona, el aislamiento de la persona, y, obviamente, pues, estar muy constantemente, en contacto, con, el centro de salud, que ya le ha brindado, los primeros, las primeras atenciones, no perderle el seguimiento, ¿qué más le podemos decir, mi estimada Katy? Eh, así es, economista. Sí, sería bueno, si nos puede dejar, eh, en el privado, en el nombre, en el contacto, en el trabajador, o en nuestra trabajadora, para poder hacer un seguimiento, a las personas, o a la, al familiar, que tiene, salud vulnerable, para ver si inmediatamente, que hagan la ayuda, en un sitio, del centro, de aislamiento, en el centenario, poderlo trasladar allá, para minimizar los riesgos, nosotros estamos, haciendo, y tomando todas las medidas, para realmente, apoyar, a los trabajadores, y también, apoyar a la familia. Así es, le vamos a pedir, Eduardo, si es que la amiga, sigue la línea, que por favor, nos deje los datos, por interno, de lo contrario, le solicitamos, a la amiga, que nuevamente, nos llame, y nos deje los datos, con Eduardo Morán, nuestro operador, para que así, le podamos trasladar, a la economista, economista, queremos agradecerle, por atender esta comunicación, y como siempre, gracias por el trabajo, que realizan, gracias por todo, el empeño, que ponen, para sacar adelante, esta ciudad economista. No, gracias a ustedes, por permitirnos, a partir de este medio, dar las explicaciones, manifestar cuáles son, las acciones, que están, que estamos tomando, y sobre todo, para pedir la colaboración, de la ciudadanía.